¡Facidio! Vamos a ver por fiesta de la moda. Un bol alicador. Un bol alicador. Un bol alicador. Un bol alicador. Ahora queda una de estas. Un bol alicador. Un bol alicador. Qué chulo, eh. Yo me he dicho la pasada para el día ya. Ahí va. Va, va. Bien.